Yo no soy turista, o sea puedes pensar que yo soy turista, yo no soy turista, yo aquí vivo, yo de aquí soy, yo soy oaxaqueño, mírame Queridos amigos latinos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, mañana, hasta donde estén Yo soy Tomás, soy alemán, pero vivo en Latinoamérica, vivo en México porque lo amo, me encanta estar y vivir aquí Y bueno, nosotros vivimos en Oaxaca, aquí estamos y ahorita actualmente me encuentro en Matías Romero Avendaño en Oaxaca Y saben que decidí a los lugares que yo vaya, los voy a llevar conmigo, voy a llevar la camarita esta Si tú eres de Matías, si tú eres de Oaxaca, si eres de México, de Latinoamérica y a ti te encanta ver todo esto Pues sígueme, aquí vamos a hablar de Matías Romero Yo llegué primera vez a Matías, hace 9 años conocí este lugar, me enamoré del lugar, me enamoré de Oaxaca, me enamoré de todo, todo lo que hay aquí Aquí puedes ver árboles de guanacaste, de plátano, durazno, mangos, hay un chorro de mangos Todo eso es mango, 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 coco, hay de todo aquí, eso es lo que me encanta Siempre que voy aquí a los alrededores, un ojo de agua, a la montaña, al campo, a un rancho, está hermoso todo lo que es la naturaleza de aquí Pero se van a preguntar, ¿qué más hay en Matías? Bueno, está el mercadito, el mercado, y a ese también me encanta ir, venía yo muchas mañanas al mercadito, comer empanadas Mole, frijol con quesillo, está riquísimo Aparte del desayuno, pues hemos caminado por mercadito Y aquí, o sea, encuentras, si eres latino tú conoces, o sea, en los mercaditos encuentras de todo De todo, literalmente de todo O sea, nosotros caminamos por los mercaditos, por las carnicerías, abarrotes, ropa Y como estamos en Oaxaca, en el sur, la gente se me queda viendo porque reconoce este ¿Qué hace aquí? O sea, ¿con qué razón este viene aquí a este mercadito? Compro y a veces me quieren cobrar de más, entonces pues yo me sigo y no les compro Digo, el manojo de manzanía en 50 pesos, está bien, ¿no? Estoy jugando, sí Sé que cuesta mucho menos Unos 30, no es cierto, 10 Muchas veces vengo aquí y yo sí me surto en el mercadito Porque sí, está bien bonito caminar, hablar con la gente Que se encuentra que uno habla español, que uno sí comunica con ellos Que se puede comunicar, que puede hablar uno Uno sí sepa que es el mole, que uno sepa que son las tlayudas y todo eso Entonces eso sí es lo que me gusta aquí de Matías Otra cosa que me encanta de Matías, de lagunas, de la región, aquí del Istmo de Tehuantepec Que en general es la comida, cualquier parte que tú vayas La verdura, fruta, la comida hecha a mano Las tortillas, las tlayudas, el quesillo ¡Uf! ¡Híjole! Es una delicia estar aquí O sea, sea lo que sea lo que pruebes Aunque sea el mole, barbacoa, las tortillas hechas a mano Me encanta cómo cocinan con leña, hacen las tortillas a la leña Y es una delicia O sea, todo eso cuando vengo a Matías Disfruto comer Disfruto ir al mercado Disfruto estar a hablar con la gente Disfruto pasear nada más para conocer a la gente Yo no soy turista O sea, puedes pensar que yo soy turista Yo no soy turista Yo aquí vivo Yo de aquí soy Yo soy oaxaqueño Mírame Entonces Muchas gracias por estar ese rato conmigo Les mando un fuerte abrazo Amigos, cuídense Hasta el próximo video Adiós Gracias